Me has hablado de tener pareja o no tener pareja y mira, tiro por ahí, porque hace un tiempo publiqué una pequeña guía, una guía gratuita sobre cómo superar precisamente una ruptura sentimental, o sea, hacerlo rápido y con el menor sufrimiento posible, por sufrimiento hay. En algún momento voy a añadir herramientas estoicas a esa guía, te lo he dicho, porque justo cuando la publiqué me puse a leer invicto y empecé, ah, esto lo podría añadir, ah, ostras, esto es muy chulo, esto también podría entrar y ya que te tengo, pues oye, te pregunto, ante una ruptura sentimental, Marcos, ¿qué herramienta o herramientas estoicas podrías recomendar para superar mejor esa ruptura de pareja? Pues mira, es curioso que me lo pregunte justo hoy, porque hoy, esta mañana, publiqué un, estoy haciendo como un nuevo, a ver, nuevo proyecto, van a ser una serie de episodios donde quiero explorar más en profundidad los textos estoicos, o sea, al final invicto es un resumen de muchos conceptos, pero muy orientado al proceso de cambio, a lo que yo llamo visualizar con claridad, paso uno, actuar con determinación, paso dos, resistir con disciplina, paso tres, pero leyendo, o sea, escribiendo invicto, pues había un montón de cosas en las que sentía que quería profundizar, simplemente que iban a quedar como pegotes, que no, que no pegaban realmente, ¿no? Quería que el libro fluyera muy bien y por eso dejé muchas cosas fuera y quiero aprovechar esta serie de podcast para profundizar en esas cosas, ¿no? Y justamente hoy publiqué el primer episodio de este nuevo proyecto que se llama La ciudad de la interior, que también tiene, en el podcast explico el porqué de este nombre, de La ciudad de la interior, y justamente hoy publiqué el primer episodio donde hablos sobre cómo superar, pues la tristeza o la pérdida, ¿no? Y es cierto que lo ligo mucho a la pérdida de un ser querido, a la muerte, pero en el fondo una pérdida de una pareja es una pérdida de un ser querido, el duelo es muy similar, en algunos casos peor, ¿no? Hay gente que ha llevado peor la separación o un divorcio que la muerte de un familiar o de un padre o lo que sea. Entonces, como primer mensaje, además lo tengo bastante fresco, así que voy a intentar complementar un poco las ideas, ¿no? Como primer mensaje es que es normal que sientas tristeza y que lo aceptes, porque como bien decían los estoicos, que aquí hay también una confusión. Algunos piensan que el estoicismo es no sentir nada. Soy estoico, por tanto, me deja mi mujer que llevo ya 20 años, no siento nada. No, eso no es ser estoico, eso es ser psicópata, ¿no? Son cosas distintas. Y ya decía Seneca eso de que, algo así como nunca te voy a decir, que no sientas pena ante una pérdida, ¿vale? Es normal que sientas pérdida, pero después decían, pero más de la necesaria es solo vanidad. O sea, tiene que haber un punto a partir del cual tú te recuperes, ¿no? Y dices, vale, ya he hecho el luto y ese luto es necesario, tanto por una muerte de un familiar como por una separación emocional. Ese luto es necesario, entiende que es normal. Pero después empezaban a dar herramientas concretas para que este luto, punto uno, el sufrimiento fuera menor y fuera más corto, ¿no? Y en este sentido proponían muchos argumentos. El primero hablaban de explorar la utilidad de ese sufrimiento, ¿no? Decían, oye, ese duelo es normal, pero a partir de cierto momento te daña más ese lamento, ese sufrimiento, que la pérdida, ¿no? Que esto es un concepto estoico que aplica muchos sentidos, en muchos ámbitos, porque por un lado está el problema que nos ocurre y luego está el dolor causado por la amplificación de ese problema, ¿no? Primero por la anticipación de ese problema y después cuando ocurre ese problema, si es que ocurre, porque muchas veces nos preocupamos por cosas que nunca ocurren, de hecho la mayoría, y luego porque, como decía Seneca, sufrimos doble. Sufrimos por la anticipación y sufrimos cuando ocurre. Y luego cuando ocurre, además de soportar ese dolor que está justificado por el problema, lo magnificamos, lo prolongamos, lo aumentamos. Entonces un poco lo que decían los estoicos es céntrate en cuál es el problema de verdad, ¿vale? Y no lo magnifiques. Hablaba mucho también, que a mí es una forma de enfocarlo que me parece súper atractiva y acertada, ¿no? Es hacer menos énfasis en lo que perdiste, o sea, sentir menos lástima por lo que perdiste y sentir agradecimiento por lo que viviste, ¿no? O sea, aplicado en este caso, debes sentirte agradecido de que esa relación existió en vez de triste porque terminó. Decir, oye, pues pasamos estos momentos buenos, supuso una parte importante de mi vida. O sea, de hecho yo nunca entendí esta gente que dice, no, pues estuve tanto tiempo con esta persona y al final rompimos con lo que fue tiempo perdido. O sea, tiempo perdido, es decir, tú solo crees que ese tiempo de tu vida fue bueno si moriste al lado de esa persona, ¿vale? O sea, al final ese tiempo es tiempo que viviste, que disfrutaste. Se asume que disfrutaste, si no, pues obviamente deberías haber dejado la relación antes. Y por tanto, para mí este cambio, ¿no? De pensar más, de sentirte agradecido, como tú decías antes, ¿no? El agradecimiento es el mejor antídoto contra la depresión, contra la envidia. Entonces sentirte agradecido de que eso ocurrió, de que esa relación existió y no tanto, y no triste porque terminó, ¿no? Incluso iría un paso antes, o sea, durante la relación, sé constante. Y aquí podemos aplicar la visualización negativa. Sería un buen punto donde, cuando estás con alguien, piensa que esa relación puede terminar, ¿no? Y al pensar que esa relación puede terminar, seguramente la dice, primero, no te comportes como un imbécil, vamos a decirlo así. O sea, valora a la persona que estás y si eres consciente de que esa relación puede terminar, de hecho va a terminar en algún momento, ¿no? O por separación o por muerte. Pero si eres consciente de que va a terminar, seguramente la aprecies más y, paradójicamente, estás aumentando la probabilidad de que no terminen, de que no te dejen, ¿no? Decía Picteto que, por ejemplo, cuando des un beso a tu hijo, recuerda que estás besando a un mortal. Es decir, estás a un mortal. Ahí me tocaste, ahí me tocaste. Entonces, todo lo que nos rodea, al final todas las personas que nos rodean, o nos van a dejar o se van a morir o nos vamos a morir nosotros. Somos mortales, ¿no? ¿Qué más? Los estoicos también recomendaban que esto quizás está más ligado a una muerte, pero también a una separación, ¿no? Es decir, oye, esa persona por la que lloras, ¿tú crees que desearía verte así, vale? Y entonces digo invicto que si la respuesta es que sí, porque es cierto que hay algunas parejas o exparejas perversas, ¿no? Que realmente quieren, no solo te dejan, sino que quieren verte machacado, pero en general no. O sea, en general a nadie le gusta dejar otras personas porque saben que eso implica sufrimiento, ¿vale? Por tanto, la respuesta en general va a ser que no, ¿vale? Y por tanto, pues oye, la mejor forma de honrar a esa persona, ¿no? Que en este caso quizás te ha dejado, pero es entender que ese sufrimiento, pues, no es ni bueno para ti ni para otra persona. No es útil ni para otra persona ni para ti, ¿vale? Al final, como decía también Seneca, que nadie se alegra menos de tu tristeza que la persona a la que se la ofreces. Entonces, ¿no? Decía también algo como que o bien no quiere que sufras, que sería el caso, esperemos, de esta expareja, o bien no sabe que sufres, ¿no? Y por tanto, sea como fuere, al final esa emoción de tristeza no tiene ninguna función, no te ayuda a ti ni le ayuda a la otra persona, ¿no? Sí. Y si se alegra de que sufras, entonces no se lo merece que sufres por ella. Exactamente. Tú también lo dices, ¿vale? Ese es un poquito el mensaje, por tanto, sea como fuere, tanto si quieren que sufras como si no, pues, al final no tiene sentido, ¿no? Y, bueno, al final los estucos también hacen mucho énfasis en que no podemos lamentarnos de cosas que son normales, al final entender que esto le ocurre a todo el mundo, ¿no? A veces cuando nos dejan, sobre todo la primera vez, es como, oh, Dios mío, el mundo se me cae encima y luego te das cuenta de que esto es normal, que ocurre todos los días y que la gente sobrevive. Entonces, también ser consciente de esto, ser consciente de que hay un montón de personas que, de hecho, muchas veces, gracias a que les han dejado, pues, han encontrado mejores relaciones, ¿no? Con lo que nunca sabes realmente si eso que te ha ocurrido es bueno o malo. De hecho, una ruptura sentimental, técnicamente, para los estoicos sería algo indiferente. Eso hace mucho... Es muy indiferente. Hace mucho énfasis en tener claridad sobre lo que depende de nosotros y lo que no. En el caso de una separación no depende de ti. Ojo, lo puedes influenciar, por supuesto, pero al final del día no depende de ti. Depende también de la otra persona. Y, por tanto, no es algo ni bueno ni malo. Es un indiferente y puede que ese indiferente resulte siendo positivo, ¿no? O un indiferente favorable si al soltar algo que quizás no era lo mejor, pues, da lugar a algo con lo que tienes o a una relación con una persona con la que tienes más afinidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas que los estoicos nos recomendarían en estos casos para aliviar esa tristeza. Y repito, que lo primero que nos iban a decir, porque esto se malentiende, ¿no? No es, ah, no sufras, adelante, no pasa nada. No, esas no eran las técnicas estoicas. Y, de hecho, Seneca, son famosas las cartas a Seneca. De hecho, mira, las tengo aquí porque justamente estaba preparando este podcast que te decía. Pues leer las cartas de consolación de Seneca que escribió a Marcia, a Elvia, a Polivio. Pues hay muchas ideas, ¿no? Que, repito, están más orientadas a la pérdida de un familiar, pero que aplican perfectamente a una ruptura sentimental. Al final, el proceso de duelo es muy similar. ¡Gracias!